Vamos a continuar por la otra punta y entonces vamos a dar la palabra a Daniel Pérez Berenguer, director del Centro de Producción de Contenidos Digitales de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, vamos. ¡Qué desastre! Vamos. Hola, mi nombre es Daniel Pérez Berenguer. En la charla que engloba el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación, yo voy a explicar la experiencia que hemos tenido, que hemos desarrollado en el Centro de Producción de Contenidos Digitales de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nosotros creemos que las universidades se están enfrentando al reto de modernizar sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, de desarrollar contenidos online interactivos, y son necesarias una serie de herramientas y métodos y el equipo necesario para poder llevar a cabo todo este proceso de una manera sostenible. En un esquema tradicional de la enseñanza tenemos plataformas e-learning, que pueden ser plataformas LMS o plataformas MOB, como Moodle o PNDX o alguna de ellas, en donde los profesores van almacenando el contenido y donde los estudiantes lo recuperan y donde hay una interacción entre el profesor y el estudiante. Pero esa creación del contenido es un proceso complicado, es un proceso que requiere al profesor mucho tiempo y esfuerzo, fruto de tener que crear, introducir todo el texto, tener que introducir los elementos gráficos, grabar los vídeos, agregar las preguntas de auto-evaluación, es decir, todo un proceso que requiere esfuerzo por parte de ellos. A partir de ahí, la Universidad Politécnica de Cartagena creó una unidad, que es el Centro de Producción de Contenidos Digitales, encargada de dar soporte a los docentes en la creación del contenido online. Entre las tareas de las que es responsable el Centro de Producción de Contenidos Digitales es proporcionar todos aquellos recursos software, ya sean plataformas o formación, lleva una línea de investigación, una línea de formación y está encargado de toda la producción audiovisual de la universidad. Ejemplos de todo esto que estoy comentando son, en el tiempo que lleva, desarrollado diversas plataformas, como UPCT Forma, UPCT Media, UPCT Play, UPCT TV, que es el canal de televisión de la universidad, Politécnica de Cartagena, Grabación de Clases, que es el UPCT Stream, o algunas otras plataformas. En la creación de contenidos online, hemos participado en un proyecto europeo que se llama Acadia. Todo el contenido desarrollado para ese proyecto europeo ha sido desarrollado a través de nuestras herramientas. Hemos aplicado experiencias dentro de nuestra universidad, dentro de un grado de Administración y Dirección de Empresas. Hemos transformado el contenido de esa asignatura de PDFs estáticos a contenido online interactivo a los cuales el alumno puede acceder y con el cual puede interactuar. En la parte de IMATEMASI, hemos participado en diferentes congresos, tenemos publicaciones. En la parte de formación, continuamente vamos ofreciendo cursos de formación en las diferentes líneas en las que nosotros trabajamos. Ya sea por la parte del uso de tecnologías para guionización o maquetación, como por ejemplo en la aplicación de metodologías nuevas como el aula invertida para aplicar docencia o para la parte de la producción audiovisual. En la parte de producción audiovisual, como comentaba, nos encargamos de grabar todos los eventos, conferencias, difusión y proyectos de investigación. En general, toda la producción audiovisual de la universidad. Y le damos difusión a través de una plataforma que también hemos desarrollado y creado nosotros. En el esquema que nosotros proponemos, partiendo del esquema que antes comentaba del aprendizaje tradicional, nosotros hemos introducido un nuevo entorno, un entorno que se denomina OPCT Forma. Es un entorno en el cual el docente puede crear su contenido y le permite desplegarlo. Este entorno interopera con las plataformas e-learning actuales en el mercado, ya sea Moodle, ya sea NOP-NDX. Y está formado o está constituido de una serie de plantillas que el docente puede utilizar para organizar su contenido. Permite realizar animaciones interactivas, permite incluir actividades tipo enlazado de conceptos. Por supuesto, la gestión multimedia, sistemas de evaluación, gamificación, que creemos que es una apuesta interesante, learning analytics, todo el tema de la extracción de los datos que el alumno va generando durante la interacción con las diferentes plataformas, y todo ya sobre una infraestructura en la nube. Con esta plataforma creemos que se reduce el tiempo y el esfuerzo necesario para crear contenidos interoperables de calidad. En la Universidad Politécnica de Cartagena estamos trabajando con dos plataformas. Como aula virtual, utilizamos una plataforma LMS, que es Moodle, y como plataforma MOOC, estamos utilizando OpenEDX. Estos son ejemplos de lo que comentaba. Formas de organización del contenido son plantillas que hemos creado para que el docente, a su criterio, pueda organizar el contenido de la forma más apropiada. Animaciones interactivas, que cumplen una lógica. El docente establece, por ejemplo, en esta, que tiene que ir pulsando a cada una de las cajas y se va apareciendo la animación, hasta que completa la lógica que el docente ha establecido. Esta es una animación sencilla, pueden ser mucho más complejas. Actividades, de las que hablaba, conceptos en los cuales, de forma en la que se va mezclando el contenido, se le proponen diferentes actividades en las cuales se enlazan conceptos con desplazamiento de cajas. Y este es el resultado de una de las unidades de aprendizaje de las que hemos aplicado dentro de la universidad. Aquí se puede ver cómo en la cabecera controlamos el estado del aprendizaje del alumno y se lo mostramos a él para que sepa en cada momento cómo se encuentra su aprendizaje. Y en él se mezcla una animación como la que pongo ahí, en donde son engranajes que se van activando, se van animando, y a la vez que se van moviendo van apareciendo los mensajes que el docente quiere transmitir al alumno. Otra de las plataformas es la plataforma que hemos creado para la gestión multimedia. Nosotros tenemos el concepto de que estas plataformas tienen que ser autónomas para el docente. Y este es el punto principal de UPCT Media. El docente puede acudir a esta plataforma y subir los vídeos que graba, que pueden ser en las aulas que hay habilitadas en la universidad para ellos, pero que también pueden ser en su casa porque lo graban con Camtasia o con Adobe Presenter o incluso con su tablet o con cualquier otro medio. Y tiene un espacio reservado donde él puede publicar su contenido con las características de que le permite crear unidades de aprendizaje autovaluables de forma automática. Es decir, el docente puede decir, a partir de este vídeo quiero crear una unidad de aprendizaje basada en cumplir una serie de objetivos y enlazada a unas preguntas. Esta, por ejemplo, lo que hace es que el alumno visione el vídeo. Cuando lo ha visionado, se activan las preguntas que tiene debajo y cuando responde a esas preguntas, le manda automáticamente a la plataforma, al LMS, a la plataforma e-learning, la calificación obtenida por el alumno. De manera que se integren los libros de calificación de la plataforma. Bien. Ahí es cuando ya termina el último objetivo y ha completado la unidad de aprendizaje. Otra de nuestras apuestas es la gamificación. Siguiendo el mismo criterio que hablamos en UPCT Media, hemos creado UPCT Play. UPCT Play es la plataforma de gamificación de la UPCT que sigue o cumple la premisa del uso autónomo del docente. El docente puede crear actividades de gamificación cuando él considera oportuno, seleccionando las fechas, parametrizando los juegos que nosotros hemos creado. Hemos creado diversos tipos de juegos y él puede ir escogiendo, por ejemplo, el número de preguntas que quiere que aparezca en cada uno de los juegos o el tiempo que tiene para responder y todo ello integrado, como en la plataforma anterior, con las plataformas de aprendizaje que hay instaladas en la universidad. Bien. Otro de los campos que estamos tratando es el tema de las analíticas de aprendizaje. El tema de las analíticas de aprendizaje es un tema que ahora mismo está muy de moda y en el cual, al final, consiste en extraer la interacción del alumno y, a partir de esa interacción, poderla estudiar a nivel de eventos y poder mejorar la experiencia de aprendizaje del alumno y del docente, como proporcionándoles información en tiempo real para que pueda aplicar metodologías, para que pueda proporcionar materiales y detecta que hay un concepto que no se está asimilando bien a través de esa información y no esperando al final, sino en tiempo real durante la impartición del curso, puede tomar medidas que mejoren el aprendizaje del alumno. Este es el esquema que nosotros les hemos propuesto en este sentido. Siempre, bajo el entorno UPC de forma, vamos registrando todos los eventos, ejemplo, en la visualización de vídeos, si hay muchos alumnos o hay un porcentaje alto de los alumnos que paran un vídeo en un momento determinado, que retroceden y vuelven a pulsar sobre el vídeo, evidentemente, ahí puede haber un concepto que no se está asimilando de forma correcta. Todos esos eventos los generamos, los procesamos y a partir de ese procesado ofrecemos informes tanto a los profesores como a los estudiantes. Dependiendo del rol de cada uno, personalizamos la información que se le muestra a uno u otro. Y a partir de ese procesado de la información, hemos desarrollado módulos de motivación. Módulos de motivación que tratan de analizar la situación en la que se encuentra cada alumno y proporcionarle ese extra de motivación para intentar recuperar al alumno que se está quedando. Como ejemplo, y para terminar, muestro una experiencia de gamificación. Rétame y aprendo. Rétame y aprendo es una experiencia que se está llevando con la Consejería de Educación de la región de Murcia, en la cual, tras abrir el periodo de inscripción, conseguimos o se matricularon 3.835 alumnos de los institutos de la región de Murcia. En este caso, son alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Y que solo en la primera semana se jugaron 22.943 partidas. Estos son datos reales del juego llevado a cabo en la región de Murcia. A través de la gamificación, a través de implicar, de motivar al alumno. En este caso, se han empleado dos tipos de juegos que hemos desarrollado en la universidad. Al final, es un juego basado en retarse entre ellos y de esos retos, la máquina va seleccionando oponentes de forma aleatoria y tienen que contestar preguntas de las diferentes materias que están estudiando en sus institutos. Y hay otro tipo de juego que, bueno, el profesor, este primero es online y el segundo es presencial. En el segundo, el profesor proyecta una pregunta y el móvil actúa a manera de pulsador. De ese juego, tras analizar, se generaron más de 400.000 eventos y de ese análisis procesado, este es un ejemplo de algo que hemos obtenido de ahí, y es ver nuestros alumnos de la región de Murcia cuáles eran las preguntas que peor tasa de acierto tenían y cuáles eran las preguntas que mejor tasa de acierto tenían. Y no solo verlo nosotros, sino proporcionarlo a los coordinadores de los diferentes institutos para que pudieran analizar cuáles eran los puntos en los que estaban fallando sus alumnos y que ellos pudieran, de manera activa, proporcionar recursos para poder solventar ese problema. Y todo, vuelvo a repetir, a través de jugando los alumnos. De ahí, este es el módulo de motivación que comentaba, en tiempo real, el alumno, conforme va jugando, le van llegando mensajes en los que le va diciendo pues no te preocupes, la próxima vez te saldrá mejor o vaya a pleno, bueno, diferentes mensajes con stickers que lo que hacen es motivar la participación del alumno. Y, como comentaba, evidentemente estas experiencias no pueden o creemos que montarlas sobre nuestra infraestructura en el momento en el que no podemos prever el número de usuarios que podemos tener, a priori no se sabía cuál era el número de usuarios que teníamos, nos llevó a plantear que nuestra infraestructura debería estar en la computación en la nube. Aquí se pueden ver gráficas de control durante el proceso de gamificación llevado a cabo aquí en la región de Murcia en donde, de manera automática, los servidores escalaban en tiempo real de manera horizontal o vertical según las necesidades que se estaban planteando en cada momento. Lo cual facilita muchísimo la gestión del administrador de toda la red porque, bueno, al final le va haciendo un escalado y no es una preocupación. Y, bueno, ya está. Y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.